Todos los conductores de autos, uno de los temas que más nos preocupa es el alto precio de la gasolina. Afortunadamente, se espera que por primera vez el precio de los combustibles bajen. Aquí le tengo los detalles. Uno de los temas más importantes en materia de economía para el 2016 es la disminución por primera vez de precios de gasolinas y el diésel. La Secretaría de Hacienda informó que esto ocurre luego de la reforma energética y del esquema de precios de los combustibles aprobado por el Congreso de la Unión. El precio de la gasolina Magna será de 13.16 pesos por litro, es decir, 41 centavos menos por litro respecto a este año, en tanto que el de gasolina Premium costará 13.98, una disminución de 40 centavos, y en el caso del diésel, de 13.77, 43 centavos abajo que el precio normal. Será en enero cuando comenzará la aplicación del nuevo esquema de precios y régimen fiscal de las gasolinas y el diésel, el cual prevé que los precios reflejen cambios en las condiciones del mercado. Sin embargo, para limitar la volatilidad, en 2016 los precios máximos mensuales sólo podrán fluctuar dentro de una banda de más de 3.0% y menos 3.0% respecto a su precio en 2015. En cuanto al régimen fiscal, el impuesto a los combustibles automotrices será de un monto fijo por litro de combustible, que es la forma que tiene la mayoría de los países y sirve para fomentar la competencia y evitar que surjan subsidios regresivos. Además, permanecerá el esquema de homologación que se aplica en las ciudades de la frontera norte, con lo que se evita que haya una diferencia sostenida en los precios de combustibles entre México y los Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.